¡Gobierno, escucha el pueblo de la lucha! ¡Si siguen los precios, que siguen los canarios! ¡Si siguen los precios, que siguen los canarios! ¡Si siguen los precios, que siguen los canarios! ¡Gobierno, escucha el pueblo de la lucha! Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Que culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. Que culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda Miren como sonrían los presidentes cuando le hacen promesas al inocente Miren como le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos Miren como redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento Miren el hervidero de vigilantes Para rociarle flores al estudiante Miren como relumbran carabineros Para ofrecerle premios a los obreros Miren como se viste cabo y sargento Para teñir de rojo los pavimentos Miren como profanan la sacristía Con pieles y sombreros de hipocresía Miren como blanquearon mes de María Y al pobre negre yaron la luz del día Miren como le muestran una escopeta Para quitarle al pobre su marraqueta Miren como se empolvan los funcionarios Para contar las hojas del calendario Miren como gestionan los secretarios Las páginas amables de cada diario Miren como sonríen angelicales Miren como se olvidan que son mortales 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 Miren como se olvidan que son mortales